Me apasiona mucho el ser profesor de Ecometología porque enseñando a los estudiantes aprendo también. Me gusta, me encanta, me apasiona. El participar en competencias internacionales y mundiales me da la oportunidad de estar siempre a la vanguardia y traer todo lo que está al día y poder compartirlo con los estudiantes. Me apasiona mucho enseñar la unidad de moño 1 y moño 2. Los estudiantes de principio piensan que no saben peinar, pero eventualmente van cogiendo la clase. Y cogen el truco y hacen unos peinados elaborados y terminan siendo campeones.